Yo soy el coordinador de la escuelita de fútbol de Central Norte de Salta y exactamente de esa misma manera lo estamos viviendo a un mes de iniciar el campeonato. Ya estamos ultimando los detalles en cuanto a cantidad de equipo, los chicos, la conformación de equipos, el tema del alojamiento, cerrando detalles con respecto a la movilidad, el colectivo. Los chicos por su parte muy ansiosos porque tuvimos ya la gran oportunidad de poder estar presentes, de conocer institucionalmente todo el torneo, el club, así que con las mejores expectativas. Bien, 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 bien me lo decís, me lo marcás. ¿Ya vinieron anteriormente a San Carlos? ¿Cuántas ediciones? Nosotros fuimos con una delegación de Salta, con el Club Cachorros, con el Club Pilar, también sumamos un equipo de Central Norte en el año 2019, si no me equivoco. Esta sería nuestra segunda oportunidad, nuestra segunda participación y ya viajamos o nos presentamos como delegación solamente del Club Central Norte, teniendo la participación, en lo mejor de los casos, de tres categorías. Bien, bien, eso lo están analizando, lo están viendo, el tema de los equipos. Sí, ya prácticamente está definido por una cuestión de cantidad de jugadores, está todo prácticamente definido. Bien, y contame, Gustavo, ¿qué es lo que les gustó del argentinito la vez que vinieron como para decidir volver a este torneo? Que sabemos que no es fácil porque, bueno, estamos hablando de una distancia considerable. Sí, primeramente, principalmente, todo el entorno deportivo, en cuestiones del campo de juego, el arbitraje, el trato de la coordinación, los profesores, todo el personal, incluso, sin olvidarme de nadie, el personal de seguridad, el personal de limpieza, absolutamente todos, desde Carlos Lager y la coordinación y cada uno de los que participan. Tuvimos una muy buena experiencia, muy buen trato, muy buena estadía, y al margen de lo que deja lo deportivo, la hermosa ciudad, el hermoso lugar. Entonces, son varios componentes, son varios factores los que nos llevan a poder organizar y poder llegar a participar en el torneo argentinito, ¿sí? Seguro. Me imagino, Gustavo, que van a tener un viaje bastante, como decía, considerable. ¿Cuántos kilómetros, más o menos, los separan de San Carlos? Y nosotros calculamos por kilómetro, no recuerdo bien, pero tenemos un viaje aproximadamente de más de 12 horas, 14 horas, porque vamos realizando paradas, nosotros saldríamos un día a la noche, prácticamente acá, tendríamos que hacer sobre el camino, en una confitería o restaurante, el desayuno a los chicos, luego llegar cerca del mediodía o a las 2 de la tarde para poder acreditarlos con tiempo y hacer el almuerzo. Nos dirigiríamos hacia nuestro alojamiento en San Carlos Norte para preparar nuestra estadía y, posterior a eso, descansar para ya poder participar competitivamente a partir del 28. Ese es nuestro diagrama, nuestro cronograma y demás. Bien, bien. Qué tranquilidad que me imagino que les da a ustedes y también a los padres el hecho de tener más o menos todo organizado, porque, bueno, no es fácil, estamos hablando de chicos y es la responsabilidad también de estar a cargo de ellos. Sí, sí, exactamente, como te digo, ya existe un cronograma, un diagrama estructurado con un cronograma de tiempo, como te digo, salimos de noche, hacemos almuerzo, llegamos a acreditar, descansamos, hacemos un buen descanso y recién a competir, entonces todo esto, como usted dice, ya está programado, planificado y los padres están comunicados absolutamente del día a día, de cómo es el tema de la experiencia para los chicos, sobre todo lo más importante para nosotros, que ellos puedan vivir el momento y adquirir esa experiencia a través de la vivencia que van compartiendo y van generando también ese aprendizaje. Seguro. La última que te hago, Gustavo, me imagino que realizaron beneficios, estuvieron ahí moviéndose un poquito, porque, bueno, hay que solventar también este gasto y me imagino que se movieron tanto ustedes como también los padres para poder justamente realizar el gasto correspondiente. Sí, sí, exactamente. Las diferentes categorías se movieron desde hace ya un tiempo. Nosotros tuvimos acá nuestro torneo, nuestro torneo denominado Juarrito 2022, el cual sirvió para generar fondos, recaudar el monto económico y de esa manera también poder realizar o ejecutar, llevar a cabo el viaje. Al mismo tiempo, algunos bonos de contribución, como rifas, fiestas también, como matinés para chicos, para jóvenes, para adultos, por medio de los chicos, por medio de los padres y demás. Sí, realmente un movimiento importante es un movimiento importante.